Lime está de fiesta, la canción criolla se viste de gala En el día de la canción criolla, la jarana es con guitarra y cajón Donde todos llegan a disfrutar nuestra sazón Don Lucho saborea los anticuchos Jimena no se resiste a la causa limeña A Juanita le encantan las haditas Y todos se abrazan para compartir un buen pollo a la brasa Te esperamos en pollos a la brasa Don Totis, con lo mejor de nuestras comidas Y para brindar con todas nuestras bebidas Pollos a la brasa, Don Totis El encanto del Perú, en pleno corazón del borde Carrera del Flazader 17, Barcelona